Música 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 Oliverio Girondo solo Solo con mi esqueleto, mi sombra, mis arterias Como un sapo en su cueva, asomado al verano Entre miles de insectos que saltan, se atropellan, retroceden, fallecen En una delirante actividad sin rumbo Inútil, febril, arbitraria Como la fiebre que sufren las ciudades Solo con la ventana abierta las estrellas Entre árboles inmuebles que ignoran mi existencia Sin deseo de irme, ni ganas de quedarme Aquí o en otra parte Con el mismo esqueleto y las mismas arterias Como un sapo en su cueva, circundado de insectos Como un sapo en su cueva, circundado de insectos Como un sapo en su cueva, circundado de insectos Otro, lo peor que sufren las estrellas Gracias.